Ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valle del Par, el canal de nuestra gente. A 80 siende el número de casos positivos de COVID-19 en el Cesar. De acuerdo al más reciente reporte, la última persona diagnosticada con el virus es una mujer entre 20 y 30 años, quien se encuentra en aislamiento en buen estado. La Fiscalía General de la Nación investiga presuntas irregularidades en la contratación de 6.000 mercados en el municipio de Aguachica. Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía realizaron la segunda visita al Palacio Municipal y efectuaron la respectiva indagación de la distribución de los kits entregados por el gobierno local. La Procuraduría suspendió provisionalmente, por tres meses, a la Secretaria General de la Gobernación del Cesar, Lorena Paola Hernández Dangón, y a la Jefe de la Oficina de Riesgo y Cambio Climático, María José Páez Díaz, por presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de cinco contratos por más de 2.600 millones de pesos. El Consejo Municipal de Aguachica no aprobó el Plan de Desarrollo. Los corporados aseguraron que este no fue socializado con la comunidad. Hoy uno de los ponentes de la Comisión Primera, donde se hicieron tres debates y se recibió una ponencia negativa y se archivó el Plan de Desarrollo. La Alcaldía de La Paz, a través de la Secretaría de Gobierno, hizo entrega de ayudas alimentarias a diferentes sectores, como el de transportadores, propietarios de estancos y discotecas. Un menor de 16 años perdió la vida tras accidentarse en la motocicleta en la que se desplazaba, en la vía Valledupar-La Mesa. La víctima, identificada como Vladimir de la Hoz, falleció cuando era atendido en la clínica Santa Isabel. Tres sujetos fueron asesinados en el sur de Bolívar y dos de ellos eran cesarenses. Se trata de Rodolfo Chinchilla, oriundo de Aguachica, quien era conocido con el apelativo de Ricostilla, y Wilmer Barrientos Villamizar, natural de San Alberto. Las víctimas fueron ultimadas de varios disparos con arma de fuego. Un juez de la República negó la libertad por vencimiento de términos a Manuel Alfonso Barros, indicado de asesinar a su novia, Yuley Vicester Rojas, atacada de múltiples golpes en el toras, la cabeza y la clavícula. El crimen sucedió el 14 de enero del 2019. No acceder a la pretensión de la defensa técnica del señor Manuel Alfonso Barros, es decir, no decretar la libertad por vencimiento de términos a su favor. La Secretaría de Gobierno de Valledupar iniciará el decomiso de megáfonos y bocinas a los vendedores ambulantes y carretilleros de la ciudad, debido a que estos dispositivos usados a alto volumen, obstaculizan las clases virtuales y el teletrabajo. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias Una balacera se registró en medio de un procedimiento policial que se llevó en el municipio del Copay en el momento en que varios uniformados se disponían a desmantelar una olla de droga en el barrio Montelíbano. Los miembros de la fuerza pública quienes hallaron sustancias alucinógenas a las personas que eran requeridas fueron atacadas por la turba enardecida, quienes se opusieron al operativo liderado por la Policía Nacional. Por su parte, el alcalde del Copay, Francisco Mesa, se pronunció sobre este hecho, que alteró el orden público y dijo En uso de sus disposiciones legales y atendiendo una información de la red de cooperantes, fue a desmantelar una olla que se encuentra en el barrio Montelíbano. Una vez la persona que estaba al frente de esta olla vio la presencia de la policía, salió corriendo, quebrada abajo. Obviamente los uniformados siguieron a esta persona, entraron e hicieron respisas y encontraron elementos que contienen sustancias psicoactivas e igualmente, una vez capturan a la persona, la familia hace una turba, coge piedras e incluso hieren a un policía pegándole en la costilla. Ahorita el policía está recluido en un centro asistencial del municipio, muerden a otro policía, a otro lo coge y le pegan también en la cara. Al final tuvimos cuatro policías lesionados, más sin embargo estos héroes de la patria no reaccionaron de forma violenta, capturaron sí a las personas que agredieron a estos servidores públicos y en la estación de policía hoy se encuentran cuatro personas capturadas. El mandatario local aseveró de igual manera que hay varios sectores del COPEI, donde se han denunciado el expendio de estupefacientes y la administración municipal en conjunto con las autoridades policiales trabajan arduamente para contrarrestar este flagelo. Bueno, el COPEI tiene una soya identificada, unos sectores tradicionales como están en el 27, tenemos otro tema en San Martín y así sucesivamente tenemos otras que ya están los órganos de inteligencia pendientes de ellos, se están desmantelando y vamos a seguir con esa energía de estar brindando a la juventud copeyana de este gran terror que existe como es la drogadicción. Este gobierno no va a descansar hasta que aquí se libere al COPEI del tema del microtráfico. Nosotros somos confiados que la nueva generación del COPEI debe ser una generación llena de alegría, de optimismo, pero intolerante ante los esquemas de drogadicción que quieren perpetuar aquí en este municipio. La falta de pericia y el exceso de velocidad de un adolescente serían las causas del siniestro vial que sufrió y que le costó la vida cuando se movilizaba en la vía que conduce de Bello Parco en el corrimiento a la mesa. Vladimir de la Oz, quien sufrió graves heridas a la altura de la cabeza y politraumatismo, fue auxiliado por un grupo de paramédicos que acudieron a la emergencia y lo trasladaron rápidamente a la clínica Santa Isabel. Pese a los ingentes esfuerzos de los galenos, el menor de edad pereció cuando le realizaron la respectiva valoración. Según se conoció, el joven conducía una motocicleta prestada. Salió de su residencia en horas de la tarde de este jueves, pero jamás imaginó que ese sería su último recorrido. La Policía de Tránsito y Transporte del Cesar realizaron la inspección técnica del cadáver y adelantan las investigaciones de este percance vial para establecer las verdaderas causas. En las últimas horas, personal adscrito a la estación de policía Bayupar realiza la captura de un sujeto, el cual está condenado y disfrutaba de prisión domiciliaria. En referencia al video que circula en redes sociales en un procedimiento policial en donde unos policiales están en una vivienda tratando de evitar que la ciudadanía les quite un capturado, nos permitimos informar que esta persona había sido capturada en el 2018 por el delito de hurto. Es así como el 20 de mayo esta persona es identificada por el cuadrante cuando se movilizaba en una motocicleta roja de manera sospechosa. Al notar la presencia de los policiales inicia una fuga, llegando a un punto en donde los policías lo intersectan y lo inician a conducir, lo cual genera una reacción de la comunidad y empiezan a ladlo y a conducirlo hacia una residencia. Como resultado se da la captura de Hélder Dubán Chávez por violación a la medida de prisión domiciliaria, es dejado a disposición y el día de hoy le están determinando medida intramural. En estos hechos resultan lesionados dos policiales por parte de la comunidad, los cuales sin conocer el motivo del por qué los policiales estaban conduciendo a esa persona, iniciaron a agredir a los policiales. El capturado es identificado como Hélder Dubán Chávez Rueda, natural de Bogotá, 24 años de edad, quien está condenado por el juzgado de ejecución de penas y medidas de aseguramiento mediante orden de fecha del 14 del mes 9 del 2019 por el delito de hurto calificado y agravado. En el procedimiento resulta lesionado un patrullero, quien fue agredido con un objeto contundente. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad que lo requiere, quien ordenó su traslado a centro carcelario. Tres personas fueron asesinadas en Tiquicio, sur de Bolívar en las últimas horas. Dos de ellas son oriundas del departamento del César. Los cadáveres fueron hallados en una trocha con varios impactos con arma de fuego. Se trata de Rodolfo Chinchilla, conocido como Ricostilla o Agua Chica. Era natural del municipio con el segundo apelativo como lo identificaban. Wilmer Barrietos Villamizar, oriundo de San Alberto César, y el barranquillero Omar Camargo Molinares, de 42 años. Los habitantes de esta población se encuentran consternados por este triple homicidio. Las autoridades realizan una exhaustiva indagación del caso para dar con los móviles de este hecho violento y además con el paradero de los responsables. Según se conoció, las víctimas estaban radicados en el mencionado departamento hace varios años. Dos de los obsesos se dedicaban a las ventas ambulantes. Las despedidas duelen, aún más cuando sabes que no volverán. Y aunque no podamos evitar su partida, reconforta saber que su despedida fue especial. Funeraria del Valle, acompañamos a las familias expresándole un profundo respeto por el fallecimiento de sus seres queridos. Funeraria del Valle, seriedad y responsabilidad. Ofrecemos el acompañamiento de nuestro equipo humano. Contamos con salas VIP y estándar. Arreglos florales, servicio de transporte en modernas carrozas y la mejor asistencia por parte de nuestros asesores de protocolo. Traslados a nivel nacional. Ubícanos en la carrera 17A, número 1572 o comunícate a nuestros celulares 304-523-3319 300-338-1300 Funeraria del Valle, servicio las 24 horas. Contamos con el respaldo de FENALCO. En la clínica Sinais Vitais del municipio de Bosconia Cesar, las autoridades hicieron la inspección técnica al cadáver este viernes de Manuel de Jesús Alfaro Urieles, de 35 años, el cual el pasado 27 de mayo en zona rural de la vereda Traveras del corregimiento de Caraculí, salió de cacería y cerca de la casa sus familiares escucharon un disparo y pensando que ya había cazado algo, se dirigieron hacia el lugar y lo encontraron tirado en el suelo con una herida en el cuerpo y bañado en sangre. De manera inmediata fue llevado hasta la clínica Sinais Vitais donde finalmente falleció. El CTI de la fiscalía hizo una inspección técnica al cadáver y lo trasladaron a la morgue del Instituto de Ciencia Forensa de Medicina Legal de Bayupar a fin de la necroxia. Los móviles de este caso son materia de indagación para las autoridades. Un juez de control de garantías negó la libertad a Manuel Alfonso Barros, sindicado de asesinar a su novia Yuleyvis Ester Rojas el 14 de enero del año anterior. ...a la situación especial que tenemos en este momento, una emergencia social y sanitaria decretada por la Presidencia de la República por el COVID-19 y tener en cuenta la situación gravísima que estamos viviendo en las instituciones carcelarias y penitenciarias, no solo de esta ciudad sino de todo el país. Más el señor Barros Rodríguez que está detenido en una estación de policía en la cual es ostensible el hacinamiento desbordado que se presenta allí en la denominada permanente de esta ciudad. Entonces, señoría, al estar claro esto, han transcurrido más de 60 días luego de la formulación de imputación, no hay duplicidad de términos, no se ha presentado el escrito de acusación conforme nos lo indica el portal web, sería dable entonces que se le otorgue la libertad provisional por vencimiento de términos al señor Manuel Alfonso Barros Rodríguez. Entonces, de esta manera, señora juez, concluyo con mi intervención reiterándole mi petición inicial. Muchísimas gracias. La defensa del procesado, quien permanece preso en un centro carcelario, solicitó la libertad por vencimiento de términos, pero el togado no le aceptó la petición. Pacho considera que la fiscalía sí cumplió con el deber que le impuso la ley, que el centro de servicios también cumplió con lo dispuesto en los acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura y que observándose claramente en ninguna de ellas, tienen como excepción que podamos aún tramitar esos escritos de acusación. ¿Serán vacíos o no serán vacíos? Lo cierto es que como autoridad administrativa, que es el centro de servicios en los procesos judiciales, debe acatar el cumplimiento de las mismas. Ahora, que si ello finalmente, en una balanza frente al derecho a la libertad que tiene este ciudadano Carlos, debe entonces surgir que en contra de él debe tomarse esta decisión, el despacho vuelve y reitera que no lo hace en contra de él, sino que estoy haciendo unos criterios, creería yo, no sé si seguramente equivocados, pensaría que no, que razonablemente en sus términos están suspendidos para la fiscalía y para toda la rama judicial, y de los cuales incluso reitero lo que ha dicho, ustedes los abogados litigantes se han visto también afectados como las personas que la dan de la libertad. Por las anteriores razones, el juzgado primero penal municipal, con función de control de garantías ambulantes de Palladucar, resuelve no acceder a la pretensión de la defensa técnica del señor Manuel Alfonso Barro, es decir, no decretar la libertad provisional por vencimiento de términos a su favor. La víctima fue atacada con un objeto contundente en el toraz, cabeza y la clavícula, según el relato de la fiscalía. Barro la trasladó hasta el hospital Rosario Pumario G. López, donde confirmaron su deceso. El sindicado le dijo a las autoridades quienes los interrogaron por este hecho, que un sujeto les lanzó una piedra cuando se desplazaba con su pareja, a bordo de una motocicleta por la avenida Los Militares en la ciudad de Valledupar. Pero él la esquivó y el objeto contundente impactó sobre la humanidad de la mujer, con la cual compartió una relación sentimental. Las evidencias de la fiscalía y el testimonio de varias personas indicaron que Manuel Barros le agredió con objeto al parecer una botella de licor, hasta ocasionarle la muerte. Durante varios meses estuvo profundo de la justicia, pero un año después, en enero del presente año, fue aprehendido en Río Hacha, gracias a las labores de inteligencia de la CIN de la policía. La madre de la fallecida, Gloria Pérez, pidió a la justicia que el verdugo de su hija no quede en libertad, y así este crimen no quede en la impunidad. En tiempos de confinamiento, llega un día especial, el Día de las Madres. Una fecha que rinda homenaje a ese ser especial e incondicional de cada hogar. Este mes, regálale a mamá algo que endulce su vida. En Tortas Negle, dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414, 306-76-264, 301-361-0061, y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Tenemos una dotación y sabemos que podemos estar con toda seguridad, que Dios nos va a proteger, y con la dotación que el doctor, que el alcalde nos está trayendo, pues con eso nos ayuda a estar más seguros de que nada nos va a pasar. Pues un gran gesto de su parte, porque nos sentimos apoyados, respaldados, que no estamos solos, que esta lucha es de todo y que lo vamos a lograr. Sentimos un gran apoyo de parte de él y se lo agradecemos mucho. De igual manera, también nosotros venimos hoy a comprometernos con todo el personal de salud para darle sus herramientas de trabajo. Le vamos a garantizar todo su equipo de trabajo, todo su equipo de protección personal, para que de esta manera puedan garantizarle la seguridad, tanto al paciente como a ellos. Atención, cuidemos el agua y nuestro sistema de alcantarillado. Endupar es de todos. Es muy fácil, ahorremos este preciado líquido mientras nos saciamos o limpiamos el hogar. No regar las batas y las terrazas en horas de mucho calor o cuando hay mucha brisa. Para lavar el carro, usemos un balde, no la manguera. No arrojes pañitos húmedos dentro del inodoro y recuerda que las basuras no se tiran en los banjoles. Estas son algunas recomendaciones para que desde casa hagas tu aporte al bienestar de la ciudad y el medio ambiente. Endupar es de todos. Las despedidas duelen, aún más cuando sabes que no volverán y aunque no podamos evitar su partida. Reconforta saber que su despedida fue especial. Funeraria del Valle Acompañamos a las familias expresándole un profundo respeto por el fallecimiento de sus seres queridos. Funeraria del Valle Seriedad y responsabilidad Ofrecemos el acompañamiento de nuestro equipo humano. Contamos con salas VIP y estándar, arreglos florales, servicio de transporte en modernas carrozas y la mejor asistencia por parte de nuestros asesores de protocolo. Traslados a nivel nacional. Ubícanos en la carrera 17A número 1572 o comunícate a nuestros celulares 304-523-3319 300-338-1300 Funeraria del Valle Servicio las 24 horas. Contamos con el respaldo de Fenalco. Soluciones Tico.com Mantenimiento de impresoras, recargas de cartuchos, tóner para impresoras, impresiones, laminaciones, anillados, papelería en general, reparación de computadoras, minutos y recargas a todos los operadores, cámaras de seguridad, 20 instalación, configuración y mantenimiento, Contáctanos. WhatsApp 304-367-2938 Celular 301-657-2782 Servicio a domicilio gratis Soluciones Tico.com Así es, yo les doy la bienvenida desde la capital del departamento del Cesar, donde llegamos a la cifra de 80 casos positivos de COVID-19. El último reporte indica un caso más en esta ciudad, se trata de una mujer entre 20 y 30 años de edad que se encuentra en casa. Por otro lado, dado las denuncias de la ciudadanía sobre el uso excesivo de elementos de sonido por parte de algunos vendedores ambulantes en las calles de Valledupar, la Secretaría de Gobierno comenzó a tomar medidas y a decomisar estos artefactos. Aquella actividad de venta de verduras, de venta de frutas de manera ambulante por las calles que anteriormente se realizaba a viva voz, ello ha generado la perturbación de personas que se encuentran en casa o en teletrabajo o académicamente formándose. Hemos hecho un ejercicio de consenso con las personas que realicen la actividad sin la utilización de estos elementos de sonido, pero no ha sido fácil la concientización, por consiguiente hemos dispuesto que se realice el retiro de este tipo de elementos. Hay que hacer claridad que pese al decomiso de estos elementos de audio o los llamados megáfonos, no se está haciendo ningún decomiso de los alimentos que estas personas venden. En tiempos de confinamiento llega un día especial, el Día de las Madres, una fecha que rinde homenaje a ese ser especial e incondicional de cada hogar. Este mes regálale a mamá algo que endulce su vida. En Tortas Negle, dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 306-76-264 301-361-0061 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. La Fiscalía General de la Nación continúa la investigación por presuntas irregularidades en la contratación realizada por el alcalde de Aguachica para la compra de 6.000 mercados o ayudas alimentarias para la población más vulnerable en medio de la pandemia del COVID-19. En la segunda visita realizada por los investigadores del CTI al Palacio Municipal en la presente semana, se hizo revisión a quienes hicieron parte de la compra y distribución de los kits entregados por el gobierno local. Esta diligencia fue ordenada expresa de los entes de control del orden nacional. Según la fuente consultada por este medio, ahora se continuará con la evaluación de todos los elementos recolectados para poder determinar si hubo o no irregularidades en la ejecución de este contrato por valor de 755.998.920 pesos con la firma Merchant Groups SAS SOMAC en Colombia y 26 gobernadores y 67 alcaldes con alertas en la Contraloría General de la Nación. La Procuraduría abrió investigación y suspendió provisionalmente por tres meses a la Secretaria General de la Gobernación del Cesar Lorena Paola Hernández Dangón y a la Jefe de la Oficina de Riesgo y Cambio Climático María José Páez Díaz por presuntas irregularidades en la celebración y ejecución de cinco contratos por más de 2.600 millones de pesos con las fundaciones Visión Caribe para el desarrollo social de los colombianos por un vivir mejor y avillecer del Cesar para la entrega de 20.900 kit de mercados para la población vulnerable de los municipios de Chimichagua, Becerril, El Paso y Valle Dupar. Se investiga la existencia de presuntas faltas disciplinarias relacionadas con supuestos sobrecostos en la adquisición de los mercados e irregularidades relacionadas con la capacidad e idoneidad de los contratistas, la determinación del valor de los bienes y servicios contratados en razón al número de destinatarios, precio y ubicación geográfica de los proveedores y los criterios empleados por la administración para comparar las propuestas y ofrecimientos prestados, una presunta ausencia de trazabilidad en las actuaciones contractuales. La Procuraduría abrió investigación y suspendió provisionalmente por tres meses a la Secretaria General de la Gobernación del Cesar y a la Jefe de la Oficina de Riesgo y Cambio Climático por irregularidades en la celebración y en la ejecución de cinco contratos por más de 2.600 millones de pesos. La Alcaldía de Chiriguaná en cabeza de Carlos Iván Camaño Cuadro informa que a reír del caso positivo para COVID-19 de un residente de ese municipio se han realizado diferentes estrategias para frenar la propagación de ese virus. Le seguimos haciendo seguimiento al nuevo caso positivo para COVID-19 el cual se sorteó en el municipio de Chiriguaná. El joven se encuentra en perfecto estado de salud. Le dieron de alta y el día de hoy estará arribando acá al municipio a su hogar. Fueron llevados a cabo procesos de desinfección no solo de la vivienda de esta persona sino de las personas vecinas del barrio. Además se tomaron pruebas a los familiares cercanos y personas que tuvieron contacto con el joven en cuestión acá en el municipio de Chiriguaná. Por su parte la empresa Drummond pasó un listado de aquellas personas con las cuales el personaje infectado tuvo contacto. Fueron un total de 35 de los cuales 29 fueron o son Chiriguaneros. A todos ellos a todos esos Chiriguaneros los tenemos aislados los tenemos en sus casas y a todos se les practicó la prueba de COVID-19. Resultados que serán arrojados a más tardar el día lunes tanto de los familiares y personas cercanas como los de sus compañeros de trabajo para tener un panorama claro de la situación y la línea de tiempo del contagio. El día de hoy vamos a acabar un consejo de seguridad acá en el municipio de Chiriguaná y frente a esta situación tomamos las siguientes medidas. Primera toque de queda total y ley seca total durante los días sábado y domingo. Además cierre total del municipio durante el fin de semana no vamos a permitir que nadie ingrese al municipio de Chiriguaná esto es en sus cabeceras y en la zona rural. Todo esto a la espera de que el día lunes arrojen los resultados generales de todo este sinnúmero de pruebas que se mandaron a revisar. Frente a la operatividad minera esperaremos también los resultados generales no solo de los 29 chiriguaneros trabajadores de la mina que tuvieron contacto con el personaje infectado sino también de los familiares esperaremos todos esos resultados a más tardar el día lunes para tomar una posición frente a la operatividad minera acá en el municipio de Chiriguaná. Pese a que en la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar o la llamada Tramacúa no se ha presentado ningún caso positivo de COVID-19 entre sus internos y personal la Secretaría de Salud realiza inspección a las medidas de bioseguridad que se tienen en este penal Estuvimos con la Secretaría de Salud con la Oficina de Gestión Social haciendo una verificación del cumplimiento de protocolos de bioseguridad llevando también elementos de dotación de bioseguridad encontrando con mucho agrado y con mucha tranquilidad que el cumplimiento de los protocolos al interior del penal del establecimiento penitenciario es estricto Al ingreso tenemos un tamizaje tenemos una limpieza de zapatos tenemos una desinfección para los vehículos posteriormente para ingresar a la parte interna hay una cámara de desinfección también hay lavado de manos semanalmente se les está repartiendo a los internos tapabocas gel antibacterial jabón líquido jabón en polvo clorox con el fin de que hagan aseo por directrices del alcalde medio castro hemos visitado el centro penitenciario de alta y mediana seguridad del municipio de valledupar y hemos encontrado con gran agrado que han adaptado los protocolos de bioseguridad han sido muy rigurosos en la adaptación de la norma vamos a seguir apoyando vamos a seguir haciendo un acompañamiento en algunas cosas que aún tienen débiles realizamos un recorrido por todas las instalaciones y hemos podido verificar que en todo el centro hay un protocolo establecido de bioseguridad estandarizado en cada uno de los puntos de atención y hay un cuidado máximo para evitar contagios de COVID-19 capacitamos a los funcionarios que están en contacto con los reclusos que son quienes entran y salen a la institución para el manejo de la bioseguridad para ser un poco más rigurosos por el momento es toda la información que se registra en la capital del departamento del Cesar deseándoles un feliz fin de semana para todos nos despedimos desde Valledupar Soluciones Tico.com Mantenimiento de impresoras recargas de cartuchos tóner para impresoras impresiones laminaciones anillados papelería en general reparación de computadoras minutos y recargas a todos los operadores cámaras de seguridad 20 instalación configuración y mantenimiento contáctanos whatsapp 304-367-2938 celular 301-657-2782 servicio a domicilio gratis soluciones soluciones tico.com en endupar garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta cuarentena por eso habilitamos la opción de pago por pse en nuestra página web www.endupar.gov.co también puedes seguir cancelando a través de los 120 puntos de super giros que hay en Valle Dupar o en las entidades bancarias aliadas quédate en casa y utiliza nuestra plataforma virtual cuida de ti tu familia y tu empresa porque en Dupar es de todos en tiempos de confinamiento llega un día especial el día de las madres una fecha que rinda homenaje a ese ser especial e incondicional de cada hogar este mes regálale a mamá algo que endulce su vida en Tortas Negle dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué elaboramos todo tipo de tortas cookies flan bizcochos para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 306-776-264 301-361-0061 y 588-8639 síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle dulce sabor dulces momentos tenemos una dotación y sabemos que podemos estar con toda seguridad que Dios nos va a proteger y con las con la dotación que el doctor que el alcalde nos está trayendo pues con eso pues nos ayuda a estar más seguros de que nada nos va a pasar pues un gran gesto de su parte porque nos sentimos apoyados respaldados que no estamos solos que esta lucha es de todo y que lo vamos a lograr sentimos un gran apoyo de parte de él y se lo agradecemos mucho de igual manera también nosotros venimos hoy a comprometernos con todo el personal de salud para darle sus herramientas de trabajo le vamos a garantizar todo su equipo de trabajo todo su equipo de protección personal para que de esta manera puedan garantizarle la seguridad tanto al paciente como a ellos las despedidas duelen aún más cuando sabes que no volverán y aunque no podamos evitar su partida reconforta saber que su despedida fue especial funeraria del valle acompañamos a las familias expresándole un profundo respeto por el fallecimiento de sus seres queridos funeraria del valle seriedad y responsabilidad ofrecemos el acompañamiento de nuestro equipo humano contamos con salas VIP y estándar arreglos florales servicio de transporte en modernas carrozas y la mejor asistencia por parte de nuestros asesores de protocolo traslados a nivel nacional ubícanos en la carrera 17A número 1572 o comunícate a nuestros celulares 304-523-3319 300-338-1300 funeraria del valle servicio las 24 horas contamos con el respaldo de FENALCO el departamento de policía cesar siguiendo los lineamientos de la región 8 de policía y en el marco de la campaña policía nacional somos uno somos todos lanza la campaña yo cumplo la cuarentena para salvar vidas en el cesar la cual va encaminada a mejorar la seguridad ciudadana y evitar la propagación del COVID-19 en el departamento durante el puente festivo la policía nacional lanza la campaña yo cumplo la cuarentena para salvar vidas en el cesar encaminadas a la seguridad y la prevención en propagación del COVID-19 en este puente festivo se van a hacer diferentes controles disuasivos preventivos y de control uno sobre las vidas del departamento a través de la policía de tránsito y transporte en diferentes puntos estratégicos del departamento en estos puntos realizaremos verificación de que los vehículos que transiten tengan los permisos autorizados por el ministerio de transporte adicional tendremos planes disuasivos de control en los diferentes puntos de aglomeración de personas estos sitios autorizados a través de las excepciones tanto municipales como del gobierno nacional se realizarán difusiones a través de los diferentes medios institucionales regionales y municipales los institucionales a través de las diferentes páginas de la policía nacional y de nuestra emisora al igual en coordinación y cooperación con las redes de emisoras del departamento del cesar en las actividades de control a través del modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes se realizarán los diferentes patrullajes a través de los cuadrantes en los municipios del departamento al igual que utilizaremos toda la tecnología dispuesta para el servicio es así como tenemos 374 puntos en 9 municipios a través de las cámaras de seguridad la policía nacional sigue haciendo los controles para mantener el cumplimiento del decreto nacional para tal efecto a través del código de convivencia y seguridad se está controlando para que las personas utilicen el tapabocas cumplan el pico y cédula y mantengan el aislamiento social continuando con la labor de asistir a los hogares más golpeados por la suspensión de sus actividades económicas por el decreto de aislamiento obligatorio el alcalde Martín Zuleta Mieles a través de la Secretaría de Gobierno Municipal hizo entrega de mercados al gremio de transportadores informales que se ubican en la salida a San Diego y en la salida hacia Valledupar así como a los trabajadores de los estancos y discotecas del municipio de La Paz la verdad la cuarentena nos ha afectado mucho por la seguridad que manejamos tanto personal como con todos los compañeros tenemos que estar siempre a distancias un millón de gracias a la administración y nos está llegando esta ayuda que sustenta un poco toda la situación que estamos viviendo feliz contenta porque de verdad nos están ayudando Alcaldía Municipal de La Paz somos todos El Consejo Municipal de Aguachica no aprobó el plan de desarrollo los corporados aseguraron que este no fue socializado con la comunidad mi nombre mi nombre es Elmer Contreras Ortega concejal del partido verde donde soy uno de los ponentes de la comisión primera donde se hicieron tres debates y se rindió una ponencia negativa y se archivó el plan de desarrollo el plan de desarrollo es la herramienta que sirve para planificar los cuatro años de la administración primera Aguachica y tiene uno de los requisitos según la ley 152 de 1994 uno de los principios rectores de la planificación pública y la construcción del plan de desarrollo es la participación ciudadana sus necesidades y la problemática de la población civil están conformadas de un diagnóstico programas metas y presupuestos donde se vio evidenciado que no hubo la planeación de participativa de los grupos sectoriales como cultura empresarios hoteleros campesinos comerciantes juventudes discapacitados LGTBI y comunidades étnicas existiendo una en Puerto Patiño entonces queda reflejado que no hubo consejo de planeación territorial el plan territorial de salud no fue presentado porque no no ha sido elaborado la CAR la corporación autónoma regional de corpos de estar no tenía el concepto del plan de desarrollo quien hizo la asesoría no cumplió el conograma de ley porque desconoce que es un plan de desarrollo no hizo convocatoria pública por ejemplo un sector importante como los comunales que conocen las necesidades de las comunidades no la tuvieron en cuenta hoy con tristeza vemos que se perdieron 80 millones de pesos que en esta pandemia se habían servido para ayudar a las personas necesitadas de nuestro municipio que hoy tanto lo necesitan la noche de este viernes Mayerly López una mujer residente en Codazzi Cesar fue apuñalada en medio de un hurto la femina aseguró que se rumoró en la región donde vivía que la contusión la recibió a manos de su marido en medio de un ataque de celos pero lo cierto fue que el incidente fue producto de un acto andálico Buenas noches mi nombre es Mayerly López este por ahí anda circulando un video donde dicen que mi esposo me hirió a mi y yo les digo a ustedes que lo que lo que me pasó a mi fue producto de un atraco más no problemas intrafamiliares mi esposo no me hirió todo fue producto de un atraco la femina que fue auxiliada por unos vecinos inicialmente fue conducida al hospital local pero debido a las contusiones que sufrió fue remitida a la capital del Cesar